Bueno, muy buenos días. Estamos en el Colegio Gabriela Mistral de Independencia. Hemos venido junto a la Agencia de la Calidad y a la Superintendencia, que me están acompañando sus máximos directivos, y al alcalde de Independencia, al director. En fin, hemos tenido una reunión muy grata con los representantes de los distintos cursos de alumnos para lanzar en este establecimiento un proyecto muy importante que va a ir a los 12.000 establecimientos educacionales que tiene que ver con el tema de la convivencia escolar. La educación no solo son los cambios de la estructura, es también el tema de la calidad como un elemento central y la convivencia es parte muy importante de la calidad educativa. Es, por un lado, una condición para el aprendizaje y, por otro lado, es un aprendizaje en sí mismo. Y eso es lo que hemos venido a destacar, a conversar con un colegio que ha demostrado empíricamente de que la educación pública se está recuperando, continuará recuperándose. Este era un colegio que llegó a tener 120 alumnos, hoy día tiene cerca de 900 alumnos y tiene incluso margen para crecer mayormente. Por lo tanto, estamos muy contentos, nos vamos de aquí muy contentos y esperanzados y haremos llegar este manual, que no es un manual, es un material de apoyo para los distintos colegios para que encuentren los profesores, sus equipos directivos, elementos, sugerencias para poder hacer y mejorar la convivencia en los establecimientos. Lo que se vive entre los 2 y 18 años es determinante en la vida de las personas. Cómo vivamos, cómo podemos participar, cuánto confíen en nosotros, va a ser determinante en nuestra seguridad en sí mismo, en el respeto a los demás. Y, por lo tanto, esto viene también como un preámbulo a lo que esperamos que venga muy pronto también, como estamos aprobando la ley en el Parlamento, de poder contar con un plan de formación ciudadana, de respeto a los derechos humanos y de formación cívica en todos los colegios. Creo que son pasos muy importantes de recuperación del sentido de la educación. Que es más, es más, tenemos que poner el acento en los aprendizajes de las habilidades básicas, matemáticas, lectura, ciencia, los conocimientos diferentes, pero por sobre todo el colegio es vida y es aprender a vivir con otro y aprender a respetarse a sí mismo y a los demás. Eso es lo que sacamos de la mañana del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.